Bueno, esto es un trabajo en conjunto de las dos escuelas, es una propuesta que ya la venimos haciendo de hace años atrás y bueno, el objetivo es que nuestros estudiantes, junto con las docentes, puedan mostrar esos trabajos que vienen realizando durante el año. Esto es una parte de lo que hacen, cada uno de nosotros tenemos distintas actividades, pero bueno, ellos van a ser protagonistas, van a contar lo que van a hacer y bueno, de esa manera ellos se van a forjar mucho mejor para sentirse mejor, o sea, con ellos mismos. Y la particularidad de esta muestra de alfabetización es que los estudiantes son los que deciden la temática a trabajar. La docente hace un diagnóstico de cuáles son las actividades que a ellos les resultan significativas, y de ahí se hace la elección, se comienza a trabajar. Este es un proceso, un proceso que uno como directivo está mirando desde sus inicios y se va familiarizando también con todo este trabajo que se realiza. En el caso de nuestros estudiantes, eligieron la temática de pueblos originarios, sede de Escuela 84, se aboca a la confección de juegos de pueblos originarios, otro grupo se dedica a lo que es la industria de la lana, otro grupo se está dedicando a lo que se refiere a juegos matemáticos también, también tenemos el stand de contextos de encierro, el stand de biblioteca, que es un cargo compartido con las dos EPJAS, 607 y 617, y los talleres de computación y de panificación. Un trabajo articulado con el FP, con el Centro de Formación Profesional 651, donde los estudiantes pueden, además de finalizar sus estudios primarios, también pueden acceder a obtener su certificación laboral, ya sea como operador de PC o como auxiliar en panadería.